Hola amigos, ¿cómo están? Cabezón, ahora el del gorila Un cazador, ¿no? Entonces se va a la selva compra una escopeta loco por cazar un gorila se compra una escopeta y se mete en la selva anda, mira, busca, busca un gorila animal le apunta, ¡bom! ¡Pah! El gorila al suelo se le pone al lado para sacarse la foto canchero, el gorila se levanta le deja el culo así y se escapa caliente se va dice, este gorila lo tengo que agarrar otra vez lo tengo lo tengo que agarrar como sea compra una escopeta de dos cargos le apunta, ¡bom! otro escopetazo, ¡pah! el gorila se mete al lado para sacarse la foto se levanta el gorila, se le escapa otra vez compra granada, se viene con granada cuchillo, todo, lo encuentra ¡bom! el escopetazo le mete la granada explota el gorila, ¡mierda! el gorila sale por todo el lado el gorila lo mira y le dice ¿cómo? te gustan las gaffes ¡Gracias!